Antes de empezar con el video si quieren podrían apoyarme en el post office poniendo cualquier unidad que quieran, aquí les dejo el user. A continuación os dejaré las cosas que obtendrán por unidad que den. Esto no es obligatorio, pero ahora si empecemos con el video. Hola chicos de YouTube el día de hoy les enseñaré a cómo farmear en el evento de Torilic Tower Defense con tan solo 4 unidades. Las unidades que utilizaremos será un Green Camera Man, un announcer, Santa y por último Leprecon. Y ahora si iniciemos con el tutorial. Primero nos iremos al mapa del evento y a continuación les dejaré el gameplay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Como ven solo nos tardamos 17 minutos y 40 segundos con tan solo 4 unidades y ahora si se vienen los saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.